lote número 24 son dos hembras de levante el peso total para ellas es de 440 kilos peso promedio para cada una es de 220 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6 mil pesos por kilos pesadas a las 7 y 23 de la mañana lote número 24